El ideal de Dios para nosotros es que vivamos en unidad unos con otros como hermanos. Esa unidad debe ocurrir no sólo con las personas que están en nuestro hogar, con nuestra familia de sangre, sino también con los que poseen la misma fe que nosotros tenemos. El Salmo 133 fue escrito por David y describe un sentimiento puro y celestial, la alegría de estar en armonía con los que aman a Dios. David comienza su Salmo diciendo, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es interesante notar que David no habla que simplemente ser hermanos sería algo bueno y agradable. Él destaca también que lo bueno y agradable está justo en el hecho de que estos hermanos habitan en armonía, lo que da una idea de vida en comunidad, una vida que señala no sólo una rutina en donde se comparten actividades en un mismo lugar, en un mismo horario, en un templo, en una casa, sino una vida íntimamente relacionada con la del otro, como si todos estuviéramos viviendo en una sola casa, en un solo lugar. Nos sentimos parte de una sola familia para apoyarnos y soportarnos, sostenernos mutuamente, como miembros de un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Pensando en esta unidad, sabemos que nada se compara con estar en paz con los que nos rodean, especialmente cada vez que nos reunimos para adorar a Dios. Pero, ¿por qué motivo muchas veces esa unidad y alegría no existen? Por situaciones de orgullo, egoísmo, preferencias individuales, terminamos contribuyendo con peleas, discordias y hasta con pesares profundos que surgen en nuestras iglesias y que resultan en separación por parte de los que sufren con esos desacuerdos. Entonces, ¿cuál sería la solución para que esto no suceda? En el versículo 2 y 3, David utiliza la ilustración que la unidad de los hermanos es semejante al óleo precioso sobre la cabeza que desciende hasta la barba de Aarón y de la barba desciende hasta el borde de sus vestiduras y también es semejante al rocío que descendía sobre los montes de Sion. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuál es la relación de la unidad de los hermanos con un aceite precioso o con un rocío que desciende? Así como el óleo y el rocío que descienden, sólo el espíritu de amor, de perdón, de unidad que viene del cielo y que desciende hacia nosotros será capaz de generar esa alegría entre el pueblo de Dios. Elena de Juárez dice, si se presentan pruebas en la iglesia, examine cada uno su propio corazón para ver si la causa de la dificultad no está en el mismo. Y cuando el problema no surge por actitudes cometidas por nosotros, la respuesta está en la ayuda del Espíritu Santo. Si encontramos el origen del problema, seamos parte también de la solución y que a través del Espíritu la unidad descienda hasta nosotros siendo un solo cuerpo, un solo espíritu, guiados por una sola cabeza que es nuestro Señor. Si es necesario, sea un verdadero embajador del Ministerio de la Reconciliación en la familia, en la iglesia, en la comunidad y promueve esa unidad que sólo se consigue cuando viene de los altos cielos. Como los rayos de la rueda de una bicicleta, cuanto más cerca están del centro, más cerca están entre sí. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos a estar permanentemente cercanos, unidos a ti. Y de esa manera podemos estar cercanos, unidos con nuestra familia, con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Danos este espíritu de reconciliar. Bendícenos y gracias por ser nuestro reconciliador. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.